Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues les cuento un poco acerca de mí. He trabajado a partir desde la etapa de desarrollo de un proyecto, es decir, comencé mi carrera como programador, y he ido escalando poco a poco. En este sentido, quería comentarles el porqué de las soft skills. Actualmente, lo que hago es colocar jóvenes dentro de las empresas aprovechando no solo las capacidades técnicas que tienen, sino también desarrollar las competencias para que den un valor añadido a la empresa o al departamento en el cual se insertan. Y bueno, seguramente a muchos de ustedes que están dentro de la industria de TI nunca les ha pasado al desarrollar un proyecto que las fechas no se cumplen, que siempre es culpa de alguien más, que el entregable no es lo que el cliente pidió, que el equipo se siente frustrado, o bien no se supo negociar los tiempos, el presupuesto para la entrega del proyecto, o finalmente se entrega un proyecto a medias, con muchas deficiencias, y no sé si a muchos les ha pasado, que el cliente termina hartándose de nosotros, y nosotros también de él, porque no supimos dejar claro cuál es el alcance del mismo. Y el team leader a veces trata de solucionar todo, se sienten hombres orquestas, en los que al final de cuentas lo que provocan es generar un cuello de botella mucho más grande, etcétera, etcétera, entre todas estas cosas que pasan regularmente en los proyectos. Sin embargo, las cosas cambian mucho cuando sabemos trabajar en equipo, cuando sabemos la importancia de comunicarnos con el compañero de al lado. A veces tenemos un compañero desarrollador con el cual podemos liberar las cosas y hacer el trabajo un poco más fluido, sin embargo, aunque está a un lado, no nos ponemos en contacto con él, o ni siquiera le pedimos algo que nos hace falta para seguir desarrollando nuestro proyecto. Cuando conocemos al equipo, nos ha pasado en muchas ocasiones que tenemos a diseñadores, tenemos a desarrolladores, y solamente uno del equipo de desarrollo es el encargado de estar en contacto con el equipo de diseño. ¿Por qué? Porque no conocen al equipo de diseño, o bien porque no conocen al equipo de mercadotecnia, y no se dan este tiempo para conocerse, o para saber quién es el encargado de cada una de las cosas. Cuando conocemos al equipo Toyo, todo fluye mucho más rápido. Y un aspecto muy importante, no tenemos inteligencia emocional. La inteligencia emocional en muchas ocasiones evita que tengamos este perfil de rockstar dentro de los equipos de desarrollo. A veces estos especialistas o técnicos que son muy buenos desarrollando, cuando nosotros no sabemos transmitirle las ideas o ellos se sienten agredidos, pueden también retrasar el proyecto, o bien a veces hasta nuestro Team Leader o el Project Manager, cuando no tiene la inteligencia emocional suficiente, a veces nada más nos presiona y nos presiona, y eso no ayuda a tener, la verdad, buenos resultados. Otra cosa muy importante es que no sabemos negociar el alcance y los tiempos. Como les comentaba, en muchas ocasiones, un mal proyecto o un mal resultado se tiene porque no sabemos hasta qué punto van a llegar los requerimientos del cliente, o bien siempre quieren todo el desarrollo del sistema lo antes posible. Sin embargo, esto debe de saberse negociar. Y en muchas ocasiones a nosotros como desarrolladores no nos enseñan esta parte de saber negociar, de saber administrar nuestros tiempos, y estamos acostumbrados a querer sacar todo lo antes posible y a veces nos saltamos las pruebas de calidad, las pruebas de usuario. Entonces debemos de saber cómo negociar el alcance y los tiempos, y sobre todo, cómo apoyar a nuestros compañeros. En muchas ocasiones, todos los desarrolladores lo que hacen es terminar su actividad y ya con eso se dan por servidos. No se dan por ver qué es lo que le falta al compañero, cómo puedo hacer mejor un módulo o una aplicación que pueda contribuir para que ellos puedan avanzar también con el flujo de su trabajo. Bueno, en este sentido lo que les quiero transmitir es que actualmente hay tantos desarrolladores que ya no carecemos de habilidades técnicas. El problema no son las habilidades que cuentan todos los desarrolladores, sino el desarrollo en sí mismo de las soft skills o habilidades blandas con los que cuentan los desarrolladores. Muchas veces escuchamos siempre el Solo quiero escribir código. Pero si quieres ser un buen desarrollador, tienes que aprender a tratar efectivamente con personas, incluso si programar es parte de las actividades que estás realizando a diario, o si las disfruto mucho, porque a final de cuentas y al final del día, el software que desarrollas es para que lo utilicen personas. La computadora no te va a decir cómo va, si funciona, si la funcionalidad le sirve, si la está aprovechando. Esto al final se le va a entregar a una persona, a un cliente final, que es el que va a estar aprovechando las funcionalidades. Y el poder empatizar con ellos y saber que en verdad estamos solucionando las necesidades que ellos tienen y por lo cual contrataron y se desarrolla el sistema, es lo importante. Es por esto que nosotros como desarrolladores necesitamos más de lo que creemos. Hay muchos, como les comentaba, hay muchos desarrolladores que técnicamente son muy competentes para un trabajo. De hecho, cuando aplican varios desarrolladores para un mismo trabajo, el factor para determinar cuál de ellos se va a elegir, en muchas ocasiones no es una actitud técnica. Tiene que ver mucho el trabajo en equipo, la capacidad de comunicarse, qué tan proactivos son. Por ponerles un ejemplo, nosotros reclutamos regularmente de 10 a 20 personas y para eso postulamos alrededor de 100. Cuando se acude a las entrevistas, en muchas ocasiones, lo que nos han comentado las empresas es, no son las habilidades técnicas lo que me está haciendo falta. Sin embargo, este chico es muy callado, este joven no me pudo transmitir claramente una idea o no se comunica con los demás o no sabe trabajar en equipo. El que sea tan introvertido es alguien que va a trabajar solo y únicamente por su cuenta, entonces me va a retrasar un proyecto. Técnicamente para los proyectos se puede aprender las habilidades y los conocimientos en el desarrollo del proyecto, sin embargo, no se pueden desarrollar estas soft skills a lo largo del proyecto. Es por eso que regularmente seleccionan aquellos que tienen mejores competencias o competencias más desarrolladas para trabajar en equipo que aquellos que ya traen un stack de conocimientos, así vengan certificados. Y bueno, a final de cuentas, ¿qué competencias se tienen que desarrollar? Estas competencias que les muestro aquí han sido obtenidas tanto de un estudio de la OCDE que se llama Skill Strategy en México, 2017, acaba de salir el reporte y de hecho fueron publicadas desde el 2012 en un estudio que se llama Better Skills, Better Jobs, también por la OCDE en 2012. Además, está apoyado en un estudio realizado por el CIDAC en 2014 donde se revisaron todas las profesiones y las carencias que tenían estas profesiones al llevarse al campo de la práctica. Estas competencias son liderazgo, trabajo en equipo, eficiencia personal, inteligencia emocional, actualidad, tecnologías de la información, comunicación, innovación y emprendimiento. En el caso de trabajo en equipo, como les comentaba, es necesario dejar de pensar en uno como que es el mejor o como si fuera el rockstar o el mejor vador. Se tiene que hacer un trabajo en equipo porque todos persiguen un fin común. A final de cuentas, el proyecto no va a ser para un solo programador o para el team leader o para el project manager, sino que va a ser para todos y esto va a enriquecer, va a enriquecerse con las distintas habilidades y puntos de vista de todos los que colaboran. Si lo ven de esta forma, lo que hacen también las metodologías ágiles es que nos obligan a hacer este trabajo en equipo, teniendo juntas, juntas diario, viendo qué elementos tenemos nosotros y cuáles nos hacen falta y quién nos debe de entregar cosas que necesitamos para avanzar con nuestro mismo desarrollo. El liderazgo es una competencia muy difícil de encontrar con las personas porque a pesar de todo debe de saber trabajar en equipo y debe de tener bastante inteligencia emocional. Esto significa que debe de utilizar sus habilidades para dirigir un equipo, influir en ellos y transmitirles emociones positivas. Gestiona exitosamente proyectos y llega a las metas establecidas asumiendo riesgos. No siempre se tienen que asumir riesgos sin embargo el tener a un líder en lugar de un jefe cambia mucho el ritmo de trabajo de un equipo. Por ponerles un ejemplo de una experiencia es muy distinto que alguien llegue y te presione y que te diga no te vas hasta que no termines a que un líder ponga un incentivo para finalizar el proyecto. Ya saben que al finalizar el proyecto pueden elegir o un día de descanso o salir a comer o alguna recompensa por así decirlo. Pero cambia mucho el flujo y el sentimiento de las personas que estamos dentro del equipo de trabajo. Usar tecnologías de la información a nuestro favor. Utilizar y agilizar las plataformas para los procesos de comunicación directa con empresas, colaboradores, proveedores, clientes. Sé que nosotros en la parte de tecnologías de información a veces al estar involucrados en esto piensan que somos el que repara el equipo de cómputo, el que se dedica, el que es experto en Word, Excel, PowerPoint y todas estas herramientas ofimáticas. Sin embargo, por otro lado, también es sorprendente ver cómo a veces un ingeniero no sabe utilizar Excel en lo mínimo, siendo que estas herramientas también nos pueden ayudar mucho en la realización de nuestras actividades o simplemente un editor de texto, cómo nos puede ayudar también a limpiar mucho código, eliminar muchas cosas dentro de bloques inmensos de texto. Entonces, el poder aprovechar todas estas tecnologías nos ayuda a que podamos desarrollar mejor nuestras actividades. La innovación me gustaría que la entendieran no como volver a crear la rueda. La innovación no es volver a crear la rueda o el internet dentro de las empresas. Un pequeño cambio en la innovación puede ser que ustedes desarrollen un módulo que sirva tal vez para mostrar simplemente un texto o para automatizar una tarea que nadie más lo ha hecho. Al compartir esto con todos los demás, esta innovación mejora y hace más eficiente el desarrollo de las actividades y del trabajo. A ustedes probablemente esa tarea que están automatizando les tomaría 5 minutos hacerla manualmente pero si la comparten los 5 minutos de alguien más ya se suman a 10 minutos y si esto lo tomamos por un día esos 10 o 20 minutos multiplicados por 5 nos dan una hora. Eso es en una semana. En un mes estaríamos ahorrando alrededor de 4 horas. Eso es usar nuestra creatividad para desarrollar procesos y técnicas novedosas que rompan con los modelos tradicionales que tenemos dentro del y esto va muy de la mano también con algo que llamamos el emprendimiento. El emprendimiento o intraemprendimiento dentro de las empresas no es más que la proactividad que tenemos es la habilidad de innovar de forma novedosa para cumplir un objetivo. Como les comentaba si desarrollamos módulos para poder hacer más rápido nuestra actividad y a final de cuentas esta actividad tiene que ver con el alcance del objetivo o la finalización del proyecto esto nos va a llevar a que estamos teniendo una actividad de proactividad. Y bueno un punto muy importante la eficiencia personal. La eficiencia personal tiene que ver mucho con aprender algunos que ya sean team leaders o que sean project managers tiene que ver mucho con el aprender a delegar tiene que ver mucho con reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades en muchas ocasiones tenemos hombres orquesta que quieren ocuparse de todo o que sienten que los demás no pueden con la actividad que se les está asignando sin embargo el tener eficiencia personal conlleva a que sé que esas fortalezas y esas debilidades las puedo aprovechar para poder llevar a cabo de forma de forma eficiente lo que a mí me toca y posteriormente poder apoyar a mi equipo es por eso que debo de tener una una comunicación asertiva con las personas uno para poder delegarles responsabilidades y actividades o bien reconocer que no soy capaz de llevar a cabo la tarea que se me está haciendo esto nos lleva a que podremos cumplir los objetivos fortalecemos el trabajo en equipo el liderazgo y la comunicación además de que esta es una de las principales competencias que las empresas solicitan esto porque porque es uno de los factores que nos garantiza en muchas ocasiones que el poder llevar a cabo de forma exitosa la finalización de un proyecto cuántas ocasiones no hemos escuchado que el 90% 95% de los proyectos de software fracasan y no fracasan una vez que están implementados sino que fracasan en el desarrollo es por esto porque no se puede llevar a cabo una asignación correcta de tareas y los tiempos no pueden ser respetados porque las personas no reconocen o no conocen sus fortalezas y debilidades así como las del equipo y bueno la inteligencia emocional va muy ligada a la eficiencia esto es de alguna forma algo con lo que tenemos que lidiar recurrentemente ocasionalmente llegan personas que sienten que son los mejores desarrolladores del mundo sin embargo cuando se ponen a trabajar en equipo el que no puedan comunicarse el que sientan que su modelo está bien a pesar de que tenga errores retrasa mucho el obtener el software que nosotros deseamos desarrollar es decir a veces se les da una indicación y sienten que uno está a pesar de que se los da como recomendación se los quiere transmitir de alguna forma correcta ellos no permiten ser de alguna forma guiados en el desarrollo del mundo esto es no tener inteligencia emocional la inteligencia emocional es poder entender dirigir y controlar las emociones para actuar de una forma asertiva con los demás o en mí siendo objetivo en las conversaciones lo que mejora la comunicación dentro y fuera de la empresa además nos ayuda a resolver conflictos y alcanzar los objetivos es muy importante trabajar la inteligencia emocional porque cuando nosotros tenemos que conseguir de alguna forma como les comentaba el tiempo para el proyecto el recurso para el proyecto tenemos muchas veces que controlar nuestras emociones tal vez el coraje que sentimos con el cliente porque no expresó bien lo que necesitaba o tal vez con el equipo de desarrollo que entendió también otra cosa y nos entregaron una funcionalidad que no estaba pensada no estaba planeada o que dijeron que sí cuando el cliente había hecho una entonces es muy importante tener inteligencia y bueno actualidad simplemente es mantenerse informado y en constante actualización comentaba el director de desarrollo de innovación de Dell en Latinoamérica que él dedica 10 horas a la semana para mantenerse actualizado tanto en temas de tecnología como en cultura general porque es tan importante esto y más para nosotros que somos tecnólogos es muy importante ya que todo cambia muy rápidamente las tecnologías que el día de hoy aún no están maduras el día de mañana ya están maduras y son muy muy competitivas es por eso que necesitamos mantenernos actualizados esto a la hora de una entrevista nos pondrá en ventaja para crear nuevas estrategias de acción acorde a las necesidades del sector productivo y esto viene en el sentido de que no sé si algunos de ustedes ya conozcan el tema de la industria 4.0 lo cual presenta un cambio generacional disruptivo ya que de aquí al 2020 está por cambiar muchas de las cosas que conocemos y en México al 2030 también va a cambiar muchos de los paradigmas con los cuales nosotros también tenemos que desarrollar nuestros aviones finalmente la parte de comunicación es la forma adecuada de transmitir cambiar o compartir ideas una habilidad que le servirá para trabajar en equipo y ser un buen líder ¿por qué quedas hasta el final? porque las demás habilidades y competencias que les comenté de cierta forma son transversales el tener una inteligencia emocional nos lleva también a poder tener la comunicación acérdida y además de estar de ayudarnos en el campo laboral también nos ayuda en el campo en el campo personal algo que queda aquí inmerso es el idioma como una competencia también se necesita tener una lengua una lengua extranjera en este caso para nosotros les voy a poner un ejemplo teníamos en entrevista cinco chicos los cuales tenían buenas competencias tenían certificados sin embargo la diferencia o lo que tuvo de especial uno de ellos es que él sí tenía el dominio del idioma inglés ¿por qué? porque iba a entrar a un training en el que iba a estar desarrollando los contenidos en inglés y posteriormente se iba a ir a Estados Unidos entonces de esta forma él consiguió a pesar de que no era el mejor técnicamente consiguió la pena y bueno finalmente este es un ejemplo de cómo es que uno puede cotizarse mejor porque las soft skills también se certifican y como cualquier certificación aumentan nuestro valor dentro del es más valioso alguien que sabe trabajar en equipo y que sabe dirigir de hecho alguien con este perfil no solamente se queda como programador simplemente pasa a ser un team leader o un project manager es necesario sí tener la experiencia también del desarrollo pero esto acorta considerablemente el poder llegar a ese escalafón en este caso tenemos nosotros un chico que igual entró y de los seis meses se volvió team leader sí ya traía experiencia previa pero esto le ayudó a ser mucho más corta esa etapa en la que pudo posicionarse es el punto siguiente te permite ascender como un team leader y ya como un project manager te permite obtener con mayor eficiencia proyectos exitosos el conocer a tu equipo las fortalezas las debilidades en que es bueno cada uno el que tengan una comunicación en todos los sentidos nos permite poder tener una mayor eficiencia a la hora de entregar un proyecto a la hora de encontrar alguna incidencia dentro del mismo al momento de que alguien más del equipo ayuda a alguien con menores habilidades técnicas esto nos nos lleva a que podamos tener nuestro proyecto de forma exitosa sin necesidad de tener a todos siendo y esto cambia mucho el esquema de cómo vamos cómo vas ya está eso listo a saber y tener un seguimiento claro y conciso de cuál es el estado del proyecto en el que se está desarrollando y esto finalmente nos permite colocarnos no solamente como gestores de proyectos de TI actualmente a mí me toca coordinar proyectos de TI y proyectos que también pertenecen a otras áreas algunas son de e-learning otras son de desarrollo de competencias entonces esto nos permite y nos abre una gama mucho más amplia para poder colocarnos en otros escenarios y bueno finalmente esto a futuro tiene que ver con que los trabajadores deben de trabajar más estrechamente con las tecnologías dejar tiempo libre para enfocarse en competencias y esto tiene que ver con que muchos de nosotros no sé si a algunos ya les ha sucedido los conocimientos que tienen técnicos por ejemplo para desarrollar una página ya están siendo automatizados ya existe el software en el que puedes meter qué diseño bueno qué es lo que vas a hacer si una tienda en línea cómo se va a llamar si tienes el logo y te crean prácticamente la solución ya en línea eliges los colores y ya nada más metes tus productos entonces ya todo ese tiempo que queda libre debe de enfocarse para el desarrollo de competencias porque esto se va a hacer ya más con comunicación con el cliente de esta forma ahorita está quedando todavía un poco técnico cómo configurar esos sistemas sin embargo más adelante ya va a ser muy fácil que prácticamente cualquier y el trabajador del futuro deberá tener competencias en trabajo colaborativo y en equipo no para hacer las actividades monótonas de todos los días sino para compartir las decisiones que el mismo software que los autómatas van a desarrollar y algo muy importante ya para la cuarta revolución industrial será para los altamente calificados con gran capacidad de adaptación de autoestudio flexibilidad aprendizaje continuo pero sobre todo con un currículum en para finalizar lo único que les quiero comentar aproximadamente 75 de los no se han creado sin embargo estos estarán relacionados con sistemas informáticos y requerirán el desarrollo de estas y bueno pues eso ha sido todo no sé si tengan ok la frase final viene de un estudio realizado por Manpower igual justamente en los empleos del futuro y bueno es prácticamente una cita me faltó ahí agregar veo aquí la parte de las la certificación estas estas competencias pueden certificarse de hecho actualmente a nivel nacional la certifica el conocer pueden certificarse de forma independiente cada una es un estándar de competencia o bien pueden certificarse las nueve competencias el número del estándar si no me equivoco es el 782 y ahí pueden certificarse no se necesita tener licenciatura o algún grado de maestría al ser competencias que se desarrollan a lo largo de la vida no requieren un título o algo que las que sea necesario para poder acceder a ellas es por esto que recurrentemente hemos escuchado que alguien inicia desde lo más bajo y puede ascender hasta niveles de gerencia sin tener en ocasiones un título siquiera de licenciatura que aplicar cuando la parte directa y la de desarrollo no se entienden en absoluto por más que bajes el nivel de conceptual pero aún así no se comprende esto ya es más en la parte de sensibilizar al área directiva y de hecho si no se ha logrado si se necesita un interlocutor en muchas ocasiones necesitas ver cuáles son los pros y los contras de hacer lo que la parte directiva quiere o de dejar de hacer lo que la parte directiva quiere en muchas ocasiones la parte directiva no está acostumbrada a escuchar un no como respuesta entonces si es mucho el trabajo de negociación y el que ellos también de alguna forma entiendan cuáles son los beneficios de hacer lo que lo que quieren hacer o los riesgos de poder hacerlo no se si con eso respondí a tu pregunta nos pregunta Bené hay me imagino que si lo de esos hay una que cubra a las demás por ejemplo si tiene liderazgo si asume trabajo en equipo etc en esta certificación que te comento en la 782 si se si se contemplan esas habilidades y competencias son esas las nueve que les comenté de hecho también por eso las puse porque esas son las que se certifican en México como les decía se pueden certificar de forma independiente pero el 782 es el que te cubre liderazgo trabajo en equipo y la certificación se hace de forma escrita y de forma presencial se hace la simulación de un trabajo en equipo también nos preguntó Fernando Romero ¿cómo hacer visibles las soft skills en el currículo vital? en el currículum vitae se pueden hacer visibles en el caso de que hayas dirigido algún equipo o bien ya con estas certificaciones de hecho en algunas universidades ya se está implementando esto ya al final no tiene solamente las las materias con las que te titulaste sino también las competencias que desarrollaste a lo largo de la carrera en el caso de Perú por ejemplo él está trabajando trabajando con ellos directamente y tienen una plataforma en el que al final de cada ciclo se toman evidencias de cómo desarrollaste tú esas competencias ya sea con una fotografía de trabajo en equipo y es más los mismos profesores ponen que si se ha cumplido ya con el desarrollo de esa competencia o bien que se domina nos pregunta Luis Ernesto Chávez podría lo de las certificaciones y cómo se evalúan las certificaciones se pueden buscar justamente dentro de la página del conocer y ahí en el conocer ya aparecen las entidades que pueden uno acreditarte como bueno hacer la evaluación de esas certificaciones o dos también brindarte un taller de alineación le llaman ellos para que puedas tener un curso previo para desarrollar esas competencias poder nivelarte y así poder pasar la certificación regularmente van de los cuatro mil a los diez mil pesos aproximadamente la pregunta por Erika Mares la presentación se les va a llegar al correo con el que se suscribieron al igual que el video de este webinar en el ramo de TI ¿hay alguna soft skill que sea más valiosa que el resto? que bueno que mencionas esto Fernando de hecho en el ramo de TI hay un libro justo de un desarrollador que se llama soft skills developer que es como la guía para la guía de vida y subsistencia para los desarrolladores es de John Zeta Somers este libro trae prácticamente lo que recomienda para los desarrolladores o para TI en el cual no solo abarca estas nueve sino también se centra en que debes en el que debes de hacer ejercicio debes de cuidar la presentación parece que no pero si en muchas ocasiones también el por cómo te ves es como te tratan que es el refrán tan conocido pero él lo asocia más a que va muy muy centrado con el liderazgo alguien que tiene un buen aspecto físico que no solo organiza su tiempo para el desarrollo técnico tiende a proyectar mayor y mejor liderazgo entonces si pueden leer este libro les digo también viene cómo hackear una entrevista de trabajo y lo que él comenta es no apliques a las bolsas de trabajo mejor ten iniciativa contacta a alguien dentro de una empresa comienza a interactuar con él y te vas a poder colocar por recomendación y esto hace mucho sentido justamente con una publicación que acaba de sacar la AVM a nivel nacional donde comentan que solo el 1% de las personas consigue trabajo por medio de una bolsa de trabajo y la mayor cantidad de personas que se quedan es por recomendación de alguien entonces si pueden leer ese libro de Soft Skills Developer se lo recomiendo mucho ahí viene prácticamente todo para TI y para desarrolladores específicamente el autor es John Z. Sopnes nos pregunta ¿cómo exaltar las Soft Skills dentro de una entrevista sin tener que acudir únicamente a su mención? me explico si por ejemplo una de mis Soft Skills es la capacidad de negociación sin embargo más allá de decir en la entrevista que esta es una de mis características no tengo una manera fiable y rápida de explicar en esta sesión de la entrevista de hecho si una de tus capacidades como tal es la negociación desde ahí puedes tomar tú el control prácticamente de una entrevista de trabajo y puedes hacer mención justamente que una de tus capacidades es conseguir ya sea mayor tiempo conseguir recursos o conseguir algún otro tipo o conseguir simplemente que los demás acepten las ideas que tienes entonces esa es una forma yo te diría si puedes comentarla puedes comentarlo de forma directa y puedes comentar prácticamente cuáles han sido los resultados por ejemplo tengo capacidad de negociación y un resultado ha sido que pudimos obtener mayor presupuesto para el desarrollo de un módulo o pudimos obtener mayor tiempo para el desarrollo de un módulo obteniendo mejor funcionalidad pregunta Vianey Armenta ¿qué herramientas recomiendas para medir las soft skills? herramientas como tal ahorita no he encontrado ninguna que sea automatizada conozco una que se llama IC Pro pero la verdad es que todavía no alcanza a medir estas soft skills de una forma de una forma idónea porque las soft skills se deben de medir tanto en que sepas cómo se hacen las cosas quieras hacer las cosas y que tengas la evidencia de poder hacer las cosas es esto lo que regularmente miden los estándares o las certificaciones es por esto que una herramienta como tal lo conozco sin embargo cuando te ocurres hacer una evaluación de hacer una evaluación en el conocer ellos te aplican un un diagnóstico previo para indicar cómo está tu nivel de desarrollo de competencias pero que esto les pueda ayudar y finalmente que puedan desarrollar estas habilidades que les van a servir no solamente para el trabajo para cotizarse mejor sino en su vida diaria también les van a ayudar mucho para el trabajo para el trabajo para el trabajo